La verdad que sí, lamentable. Fueron dos días seguidos. El primer día nosotros lo tomamos como que era una cuestión casual, que fue alguien que puede haber ido a tomar algo o que se hizo alguna cuestión de pasar por ahí, se le ocurrió tirar una botella, que no fue una, fueron tres botellas el primer día. Pero lo tomamos como que algo que podía haber sido casual, digamos, sin intenciones de agredir, sin la manera que después nos dimos cuenta que era, porque al día siguiente nos dimos con que eran diez botellas repartidas, rotas y repartidas por toda la cancha, por toda la cancha de hockey. Obviamente esto nos indignó, nos genera mucha bronca, impotencia. Después conversando con los vecinos, ellos nos dijeron que sí, que escucharon uno de los dos días que se rompían botellas, pero nunca pensaron que podía ser ahí, y menos en la cancha de hockey. Sin duda que esto es algo hecho a propósito, hecho agredir, digamos, y que obviamente nos perjudica muchísimo. Seguramente, Guille, ¿ya han hecho la denuncia correspondiente? Sí, el mismo día sábado, se hizo yo mismo, personalmente fui a hacer la denuncia, por una cuestión de que no sabemos de dónde viene, y no sabemos cómo vamos a ir con esta situación, si esto se repite o no se repite, por las dudas, bueno, dijimos que quede asentado, y otra, que no sabemos cómo reaccionamos nosotros el día que lleguemos a ir y encontramos a alguien ahí adentro haciendo eso, no sé cómo podemos reaccionar. Entonces es una manera de dejar asentado que esto no se vio de casualidad, sino que es algo que ya viene pasando, que no fue un día, sino que ya fueron dos días seguidos, y obviamente con mucha más cantidad de botellas. ¿Hay en la zona del predio, el nuevo predio? Porque, bueno, gente nos preguntaba, ¿es en la cancha del predio? No es en la cancha de hockey de césped sintético, que estoy ubicada atrás de la cancha de fútbol, como quien dice, ¿es en el predio nuevo? En la Michina es tierra removida por ahí, es mucho más complicado, además, la limpieza, obviamente que se trata de alguien que lo ha hecho a propósito, por la magnitud que se ve en las fotos del vidrio, del cristal, lo que cuesta además, ¿no?, el trabajo de sacar vidrio por vidrio, porque puede lastimar a alguna jugadora o jugador de hockey. Sí, obviamente, sí, te aclaro si fue en la cancha de hockey, la cancha nueva de hockey que está en el predio, en el predio de la Michina. Sí, es complicado sacarlo, o sea, no queda otra que iría, hacerlo a mano, y granito por granito, o sea, vidriocito por vidriocito, porque nos vimos con que no solamente se rompieron los vete, sino que se tomaron la molestia de desparramarlo, ¿me entiendes?, de desparramarlo y digamos que toda la cancha quede con los vidrios. Guille, ¿hay muchos vecinos en la zona, en muchas casas alrededor, como para que tengan una idea o si ven algún movimiento raro, avisen a algún directivo del club o...? Sí, al frente hay cuatro casas, al costado, sí, pero obviamente no vamos a ser responsables a ellos, de que ellos nos estén vigilando. No, no, sí, sí. Obviamente, ¿no?, pero ellos tienen muy buena voluntad, incluso me vinieron a decir en algún momento, che, mira, nosotros escuchamos, fue aproximadamente en esta hora, pero obviamente ellos no estaban pendientes de algo así, entonces nunca se imaginaron que podía hacer eso. Obviamente ahora sí, me dijeron que sí, que obviamente cualquier movimiento, cualquier cosa rara, me van a estar avisando, pero bueno, es lamentable que tengo que ser así. Hola, Guillermo. Nacho te saluda. Buen día. Hola, Nacho. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Van a contratar personal policial? ¿Van a dejar a alguien a cargo del club de noche? Ya sé que no tendría que ser de esa manera, tendría que estar uno tranquilo, pero ante estos actos y estos hechos, me parece que hay que tomar cartas en el asunto, hay que hacer algo para impedir nuevamente que sigan rompiendo botellas en la cancha de hockey, ¿no? Mira, poner personal es imposible porque no dan los costos. Voy para poner una persona fijo, esperando que venga alguien, algún tipo de persona, a hacer eso, ¿me entiendes? Es imposible. Sí, obviamente, estamos todos en alerta, estamos todos, si antes íbamos dos o tres veces el predio, ahora iremos cinco veces el predio, en horarios en que uno menos se imagina, a dar una vuelta, a pasar, a ver, a controlar. De todos modos, cuando hice la denuncia, me dijeron que sí, que el personal policial va a rondar, digamos, va a dar vueltas, está, digamos, los tuvieron haciendo, yo lo he visto en fin de semana. ¿Tienen algún sospechoso, algún vecino que haya visto algún sujeto o alguna sujeta en efecto? Sí, pero no te quiero adelantar nada, porque obviamente no tenemos seguridad de alternar, porque esto fue en horas, que diría de la noche, entonces no hay una seguridad y sería medio injusto acusar sin tener la seguridad justamente, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, Guille, lamentablemente, bueno, es un hecho que sacude al mundo del deporte y bueno, ojalá que pronto den con este atentado o atentados en su defecto y bueno, puedan cumplir con lo que la justicia les corresponde. Guille, te agradecemos el contacto y bueno, estamos a disposición, como siempre la radio, para los clubes de la ciudad. Bueno, déjame aprovechar el momento para agradecer a los padres de hockey que con mucha buena voluntad se llegaron el sábado y el domingo para trabajar en la cancha y volverla a dejar en condiciones, ¿no? La verdad que mucho he conocido el laburo que han hecho los padres de hockey. Seguramente. Bueno, Guille, gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre. La palabra de Guillermo Cragnolini, presidente del Boch.